Bueno chicos, hoy es el día. Sí, sí, aquí, 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 todos juntos estamos. Oye tío, la contraseña del Wii... ¡Chicos, joder, por favor! Hemos quedado. ¿Qué? Llevamos desde el principio en esta misión, juntos en esto. Hemos ganado batallas y conseguido grandes triunfos. ¿Os acordáis, no? ¡Claro que sí, hombre! ¿Cómo nos vamos a acordar? Sí, sí, si la idea de ser amable con ella fue mía. Y cuando la atracó este, cuando la atracó este... ¿Quién fue el héroe? ¿Quién fue el héroe? Pues yo. ¿Quién va a ser el héroe? Ese fui yo, joder. Ahí estaba yo. Y a que no se os olvidará nunca cuando intentamos quitarnos al tío ese de en medio. No, 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 mejor, mejor esa parte, no, no, no. ¿Qué dices, macho? Si casi nos sale una paliza. Chicos, era su hermano. ¿Pero salimos de deudas o no? Bueno, bueno, centrémonos. Hemos hecho esto mil veces. Hombre, mil veces, mil veces, yo desde hace unos meses no recordaba... Ya, macho. Si no, no nos necesitarías. ¿Perdona? Bueno, bueno, la idea está clara, ¿no? Que sí, que sí, que sí. Está clarísimo. Tú te la coges, te la llevas a tomar algo a un bar, una cenita romántica y, oye, el cine y luego ya, pues, para casita. Bueno, 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 los chicos calmaditos, ¿eh? Aquí no somos ricos ni mucho menos, ¿eh? Nada, nada. Esos son mierdas. Esta chica acaba esta noche en esta casa. Oh, qué marrón, qué marrón, macho, qué marrón. Que nada, 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 tío. Tú puedes, o sea, sé tú mismo. Va, 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 va. Adelante. Tire. Chicos, ¿me oís? Sí, sí, tío. Alto y claro, perfecto. Oh, genial. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tú nada, sin presión, tío. Sin presión a tope. O sea, sé tú mismo, crack. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Va, 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 va. Vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Cómo ves al chaval? No, 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 no. Ni de coña. ¿Y quién le va a aguantar? Nosotros, como siempre. Bueno, para eso somos sus amigos, ¿no? Me encargo yo de la ginebra. Va, ven. Ya cojo yo los hielos. Ey, yo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿y bien? ¿Te apetece ir a tomar algo? Qué va, qué va, sí, estoy muy cansado. Mejor vamos directamente a tu casa. No, 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 no.